¿Qué impacto va a tener esta reforma al Código Penal de llegar a ser una realidad? Bueno, el tema de la intención de hacer una modificación para incluir crímenes de odio en función de incorporar una pena a cadena perpetua, no es más que una violación más de parte del régimen Ortega Murillo en la violación de derechos humanos de los nicaragüenses. En Nicaragua hay que estar claro, verdad, que los poderes del Estado no son autónomos en su decisión ni en su función y que desde hace un buen rato la institucionalidad se ha perdido y esto por ende deja la mano suelta a Ortega en una conducta protagonista de crimen y castigo, donde él en su subconsciente clama por una justicia ante tantos crímenes de violaciones cometidas por el mismo gobierno. Pero sabiendo en el fondo que en primer y el principal merecedor de una cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos es el mismo Daniel Ortega y sus funcionarios que han cometido graves delitos en contra de los derechos humanos nicaragüenses. Definitivamente aquí nosotros nos vamos a encontrar con que en este momento las condiciones del país no permiten estar pensando en esta figura o en esta reforma al código penal porque definitivamente no hay un respeto pleno de parte del Estado hacia los derechos humanos de los nicaragüenses. Señor Leiva, el gobierno ha dejado en claro el tema de que esta reforma a la ley podría ser perfectamente aplicada a los opositores. Sin embargo, me gustaría consultarle realmente cuáles son los crímenes de odio que pudieran tipificarse dentro de esta reforma. Bueno, recordémonos de que hay una... en este momento los crímenes de odio que interpreta el régimen son aquellos vinculados al libre ejercicio que hacen los ciudadanos nicaragüenses en cuanto a sus derechos constitucionales, a sus derechos civiles, a sus derechos políticos. En Nicaragua estamos claros que hasta el día de hoy no hay una libertad ni siquiera de manifestarse, no hay libertad de lo que establece el artículo 25 de la Constitución, que es la libertad individual de la persona para expresarse, para decir lo que a su criterio libremente sin ser reprimido. Es decir, es la interpretación que verdaderamente hace el régimen Ortega Murillo vinculado a los crímenes de odio. Simplemente ejercer derechos ciudadanos para él representan definitivamente crímenes de odio y ahí es donde viene el peligro de la implementación de esta reforma que definitivamente no tiene ni pies ni cabeza, no tiene un asidero legal que motive la implementación en este momento de hacer una reforma al Código Penal. Por ende, tendría que hacerse una reforma a la Constitución Política y definitivamente no están dadas las mejores condiciones en cuanto a los derechos humanos para este tipo de situación. Eso no es constitucional. No es constitucional en este momento. Definitivamente tendría que hacerse una reforma a la Constitución y definitivamente, primero lo que debería de preocuparse el régimen Ortega Murillo o el gobierno es en respetar y restituir los derechos humanos a los nicaragüenses. Eso es lo que debería de enfocarse en este momento. ¿Qué papel deberían jugar los organismos internacionales y también los nacionales en este sentido también? Bueno, en este sentido nosotros estamos haciendo nuestro trabajo en coordinación con todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos. que primero le hemos dicho al régimen la restitución de los derechos humanos de los nicaragüenses tanto dentro como fuera del país y que después se garanticen las posibilidades de liberar sin ninguna restricción todos los derechos fundamentales de los nicaragüenses. Esa es la prioridad que hoy debería de tener el régimen, el gobierno de Nicaragua en función de esta situación. ¿Han tenido ustedes algún contacto con algún organismo internacional que les haya dado a conocer su punto de vista o la percepción respecto a este anuncio que ha hecho el Ejecutivo? Como Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en este momento estamos estableciendo comunicación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pronto estaremos reuniéndonos con el secretario ejecutivo de esta instancia regional del sistema interamericano. Vamos a expresar estas inquietudes a nivel de la Organización de Estados Americanos y a nivel también de la Oficina de Derechos Humanos del Alto Comisionado de Naciones Unidas como organismo mundial en temas de derechos humanos. Definitivamente el discurso de Ortega vinculado a esta situación protagonista de crear castigos para crímenes sobre este tipo de situación no es el mejor momento porque ha sido señalado él y su gobierno de violaciones graves, de delitos graves contra los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y genocidio viral que ha cometido en el ejercicio de su función pública. Y en ese sentido estamos trabajando. Sí, estaremos en contacto con usted entonces, don Álvaro, para saber cómo se desarrollan estos encuentros con organismos internacionales y obviamente para ver el tema de si se aprueba o no esta reforma acá en el país. Muchas gracias por su tiempo. De esta manera hacemos una breve pausa comercial pero no le cambie que en breve regresamos.